Vamos a abrir los regalos Aviso por Twitter Vamos a abrir los regalos Que me habéis mandado Faltan 3 regalos, que me llegan mañana Así que también los abriré mañana y ya está ¿Vale? Pero bueno, hay 4, no, 1, 2, 3 Hay 5 regalos ¿Vale? Bueno, hay algunos que tardarán Un poco más, ¿vale? Mañana parte 2, o pasado, habrá parte 3 No sé, pero antes Os quiero mostrar lo que me han regalado a mí Gente cercana Mi hermana, que es basada Me ha regalado esta figura De la bestoku waifu Acaba de Acaba de morir No Se acaba de decapitar What the fuck Acaba de Que cojón Joder, voy a timing, cabrón Bueno Se volvió canon Bueno, aquí ya tenéis Eh Tío, hacer clip Hacer clip, por favor Para Black 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 que decía Que soy egocéntrico Soy un puto egoísta De Blue Lock Por tener mi puto logo De Carcasa de móvil Pues mi madre Me ha regalado Ni más ni menos Que una puta camiseta Que una fucking camiseta Con mi logo Ahora ya va a ser Voy a ser el ultra egoísta Voy a ser el egoísta Se viene merch Se viene merch Efectivamente Os lo dije o no Os dije que me iba a regalar Acerté La quiero Se viene merchandising chat Se viene merch De una, eh Pasando con los regalos Que ya tenemos Eh Hay que hacer promo Te pago por una Vamos a ir Vamos a ir De regalo pequeño A regalo grande Os parece Empezamos por este Que tiene pinta de ser O un manga Joder Se ha abierto mal Me cago en la puta Tiene pinta de ser O un manga O Eh Un 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 Blu-ray Por las dimensiones Es un manga 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 Ojo Toma Tomito 3 De Jutsu Kaisen No tengo ni el 1 Ni el 2 Pero bueno Mira que bonito Ole Está bien, ¿no? Está bonito Esto 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 cuando pasa Ah Esto es cuando Lo de Nanami Ah Vale Esto es cuando El arco Buah Esto es cuando pasa Lo que pasa, eh Uh Buen tomo, eh La verdad Buen tomo, cabrón Buen tomo Tomardo La verdad, eh Os acordáis Os acordáis De este men Os acordáis De este men Lo que pasó Jeje Os acordáis De este men En efecto Oye pues Gote, eh Buena, buena Siguiente Otro que también Es chiquito Igual que mi pito Ojo Otro manga Es otro manga Esto, eh Ojo Cine 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 Cabrón Cine Oh Cine Espérate que hay otro Oh Cine Bueno, bueno, bueno Ahí la tarjeta La tarjeta La tarjeta Hay tarjeta Un regalo Un regalo De Willyrex Disfruta de los bestomangas Guarro Ah, bueno Gracias Eh No se ve nada Es un NFT Gracias Willy, tío Por el Por el regalo No enfoca Lo pone de verdad, eh Grande Willy, joder Me ha ganado el tomo El tomo 2 De Oshinoko Ole No me spoileo, no Si leo esto Uy, pues tiene buen dibujo El manga, eh, cabrón Tiene buen dibujo Ah, esto Será capítulo 4 O 5 Por ahí Si, cuando aparece Si, si, si Cuando le aparece Kana God Y el otro De Sonobisque Los judíos que me han dado Mangas O sea He puesto el tomo 1 De cada cual Y me ha dado el 3 De Yotsukaisen El segundo De Sonobisque El tercero Sonobisque Y el segundo De Oshinoko Y no tengo El primero de ninguno Pero bueno Muchas gracias Willrex Agradecido Me voy a dejarlo por aquí Agradecido Mi rey Agradecido Profundamente Eh Este Este es el de Black Creo Creo que este es Este es el que fui a buscar A A correos El de Black No, el de quién No, el de Gravelon Mentira, el de Gravelon Es el de Gravelon Creo este Ojo Ojo Es la Nezuko Figurote de Nezuko Cabrón Ole La única figura Que había en el puto Amazon Prime Por eso la puse La verdad Pero que guapo Tío A ver De hecho No tengo ninguna figura De Kimetsu No tengo ninguna figura De Kimetsu Ahora que lo pienso La verdad Tócate los cojones Tengo la puta katana A ver en Goku Pero no tengo la espada O sea no tengo la figura De nada Gente que el celo este Viene con Nezuko es mejor A ver Es que no quiero romper la caja Con cuidado Yo tengo por aquí Un cuchillo Que haya dejado aquí Hace 30 años Por lo que sea No Nezuko es mejor Quedo con la cabeza Ya que no se decapite La figura de Nezuko Que tengo Me costó 150 Joder Yo no me gasto eso En una figura de Nezuko Ni borracho La verdad En una de Rem Si No yo alguna vez He de tener el busto de Rem En mi casa Tío 100% A ver vamos a abrirla Ay cuidado Con cuidado Ahí está Ahí está Vale Caja vacía Fantástico 72 centímetros Su puta madre A ver Ahí está Parece que está bonita Parece que está bien Es muy simple Pero está guay La verdad A ver si puedo abrirla La putada es que me estoy quedando sin sitio Para figuras La verdad La putada es que me estoy quedando sin sitio Para las figuras Pero bueno Tocará mudarse ¿O qué? Ole Oye pues está Está bastante bien La verdad No tiene bragas No tío Qué mal Nada Black te la devuelvo Black perdón Necran Te la devuelvo It's not bad La verdad Está bonito Tapa la cara Está guapa Ole Está guay Está guay Muchas gracias Tío ¿Tiene tarjeta este o no? No No tiene tarjeta Pero bueno Si sé que es de crapelona Guaamente Gracias guapísimo Ay Que se me vuelan los papeles Los papeles Los papeles Vale Vale Ahora quedan los gordos Ay Ahora quedan los Los gordos Queda este Y este Que no sé si lo veis Pero es enorme Es la play 5 ¿Verdad? Mirad como es Es enorme Uff Pesa eh No pero no pesa No pesa como una play 5 La verdad No pesa como una play 5 Ustia cuidado A ver Ah Ah Vale tengo un cuidado Vale ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones? ¿Por qué veo aquí? Ah Que lo ha envuelto Ha pagado para que lo envuelva Que guapo ¿Se puede hacer eso? Hala Que guapo cabrón Está como en una bolsa Oye La bolsa la voy a La bolsa la voy a Que guapa la bolsa Chaval Mirad que guapo ¿Pone algo? Ah no Pone un código de barras Y ya está Oye que chula la bolsa Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah Espérate Si la puedo sacar O sea la bolsa La bolsa va justita Para esto eh Oh Que cojones Bro Cine Su madre ¿Quién ha sido? ¿No hay tarjeta o algo aquí? ¿No hay tarjet? ¿Ha puesto bolsa Pero tarjeta? Ah si está aquí Está aquí Está aquí Ah no Esta no es Viene con tarjeta XD Esta no es Esta es la 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 El pedido Y todo el rollo Mezclador de transmisión De línea Bla 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 Pero no viene Te la han perdido Por el camino o algo eh Se la ha perdido Por el camino o algo Porque no estará dentro Ni de coña ¿No? El paquete no lo pueden abrir Me estafaron No hay tarjeta Ah no mira Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Habrá volado Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí ¿Puedo leerla? Bueno supongo que sí ¿No? Soy yo Paul Carita enfadada Pacman enfadado Espero que uses Que lo uses en directo Si no Me enojo Hombre si lo voy a usar Anda que no De Paul Oh grande Paul Arigato Paul Luego lo abro ¿Vale? Luego lo abro Voy a ver El último que queda Que me es muro de curiosidad Y luego La pruebo La enchufo A ver cómo va ¿A verás tú luego? Mira que recogido la detracción hoy ¿Eh? ¿Verás tú luego? Amor Mándenme a Paul Mándenme a Paul A ver cómo abro esto Si viene el play 5 chat Si viene el play 5 Ole ole A ver espérate Vale Lo abro chat Lo abro No es la play Pero God también Oh my god No se ve ¿No? Oh No se ve Espérate El focardo chaval Focazo Cine ¿No hay tarjeta? A ver mate Oh Uh chaval Uy pero es enorme esto ¿No? Es enorme esto cabrón ¿No hay tarjeta? ¿No ha puesto de quién es? ¿Eh? ¿De quién es? No, no No ha puesto tarjeta No hay tarjet Es mía Gracias No pone nada What the fuck Te la mandó Hillman David Gracias por los nueve meses Sí Y Lux Como si también se gusta Pero ahora te lo agradezco mucho What the fuck No era el de Mijino El de Mijino El de Mijino No ha llegado O sea si ha llegado Pero no lo puedo recoger Falta el de Mijino Falta el de Max Si falta el de Black Buah Espérate Voy a abrir primero el de El de Paul Buah pero es muy grande Oye pero ¿Quién ha sido? Que me lo diga por privado o algo ¿No? Me abre toda la polla más que nada Porque si miráis las lámparas Que uso yo para enfocarme Buah Que gota Ahora poder enfocar el Ah Ahora poder enfocar El 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 croma y todo No te como toda la polla No no Max Es regalo de Amazon Este tal cual El de eso estaba en la lista Estaba en la lista El foco Junto con la gráfica La play Y esto Voy a abrir esto A ver Aunque la verdad Me la esperaba más grande Sinceramente Me la esperaba más grande Pero en verdad mejor Porque no tengo sitio En la puta mesa En verdad ¿Cómo se abre esta mierda? Ah por aquí creo Me viene con celo Espérate Fue Elon Musk De Best Spectator ¿Te imaginas? ¿Habrá sido un narco antiguo? Oh que guay Que guay Y tú Alto cine Lo admito Yo lo envié A ver si puedo romper Es que no tengo cuchillo aquí ¿Servirá el boli este? ¿Para romperlo? Es que no quiero romper la caja Porque siempre hay que guardarla Por si pasa alguna cosa Que una cosa es electrónica Si se sabe Van como le sale Del pito Smash Vale ya ¿Fue Alex Key? Hostia Alex Key hace mucho No viene el cabrón A ver Que bonita Cables A ver Con cuidado Es enanísima Es ultra chiquita Chiquita la verdad A ver Uh es muy pequeña Chaval Es igual de grande Que el Stream Deck Mirad Hostia es enanísima ¿Eh? Si Me deja Abrirlo Joder Espérate Fue Underpower El primer narco Hostia Underpower Era más caja De cualquier cosa No era porque venía Con los cables Y todo A ver Que no lo quiero Con cuidado Con cuidado Aquí está Es que mirad Es super chiquito ¿Eh? O sea Mirad el tamaño Del teléfono Para que Para que entendáis Lo pequeño que es Ah pero Que guapo Cabrón Eh Lo viene rayado Hijo de puta Es rayado Está Eh eh Viene rayado Eh Paul Paul Reclama eh Reclama Que viene rayado Cabrón ¿La has pillado De primera mano O de segunda? Es nuevo Reclama 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 Está rayado Reclama 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 eh No hay que sea plástico No 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 hay plástico También esa Que no hay plástico Que lo recubra ¿Sabes? Reclama Reclama eh Reclama que te dan la pasta Te saldrá gratis eh Luego te mando fotos Y reclamas Paul Viene rayado Viene rayado Es que no lo sé Si es Espérate Es que Si es plástico Grande Mauro Muchas gracias Bueno y ya sabes Ah no Es plástico Es plástico Mate 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 Que plástico Que plástico Más Comprimido Cabrón Pero no hay No pero que no tiene Que mirad Que no tiene Que mirad Mirad Mira donde lo estoy abriendo Mirad donde lo estoy abriendo Chaval Enfócate por favor Cámara Te haría guay Cuño Ahí está Joder ¿De dónde lo estoy abriendo Cabrón? Igual reclamemos Jejeje Mate depende Si lo quito Y está bien Me la pela Aun así que venga así Me raya un poco La verdad eh Lo daña No me no Lo estoy haciendo con La tapa de un boli Eso no Eso es plástico Eso no raya Ahora Nah Está nuevo Está nuevo Está nuevo Está nuevo Chil Si si está bien Está bien Está nuevecito Es nuevecito Amazon Te has librado Te libraste Amazon Te libraste Oye ¿Lo enchufo o qué? Aunque no Claro Si no Si no El software Pero para ver las luces Más que nada Para ver luces Buah Es que no Me no lo puedo enchufar Porque tengo que conectarlo Buah Verás tú mañana Mañana conectaré esto Claro Esto se conecta Al 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 micrófono El USB El Para un mando What the fuck Ya Ya me busqué Tutoriales Y me lo Me lo pondré bien A ver si mañana Me voy a ponerlo mañana Paul Gracias Paul Te amo Joder Y lo pondré aquí A ver Como queda Parece un proazo De la Volumen Pongo mixer Pongo Bajo la música Oh Lo bueno de esto Lo bueno es que podré Podré silenciar Las cartas También Podré silenciar Solo las alertas Podré quitar la música O sea Va a ser la polla Esto Oh Cabrón Como que no Hijo de puta Pero aquí Aquí hay un chat No sé por qué Hay un chat Que se puede mutear De un chat No entiendo Lo dejo por aquí Luego Hoy Hoy lo monto Porque yo soy de estos de Yo soy Yo soy de estos de Lo quiero montar ya Chico Langosta Muchas gracias Muchas gracias A nuestro rey nos regalo Es como un stream deck Pero con los sonidos No es como una mesa de mezclas Muy 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 Nivel usuario Es como una mesa de mezclas Pero muy muy nivel usuario O sea Es para streaming Más que nada Porque si fuese Mesa de mezclas real Es enorme la mesa de mezclas Pero está guay Está guay Solamente que tiene muchas funciones Y le puedo dar mucho uso Me buscaré tutoriales Y me pondré a ello La verdad Paul Agradecido Agradecido La verdad Agradecido A ver Vamos a abrir el foco ¿No? A otro Tiene con celo también Me cago en el celo ¿Sabéis lo bueno? No sé que No sé que me hará Este foco Pero le como la polla Porque hacía años Que lo quería Pero como que era muy caro Nunca lo compraba Tío Y ahora tengo uno Solo me falta otro A ver si consigo A este celo chaval Le han puesto Superglute de esfuerzo O algo Me cago en la puta Esta habitación Se hace pequeña Con tantas cosas Hace años Que se me queda pequeña La habitación Pero tengo 400 subs No puedo Indimentizarme todavía Aún no puedo Indimentizarme Lo jodido Que antes sí Las 400 subs De antes Te puedes ir a vivir solo Ahora ya no Vale Se lo he quitado ¿Listos para abrir Esta wea? Vamos allá ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? ¡Joder! Ah, lo tengo que abrir Por el lado Qué raro eso, ¿no? Léeme ¿Qué quieres? Voy a vivir con Prodi La mejor dúo ¿Qué te lío? ¿Qué te lío? Voy a ver a Sendo Me alegro mucho Que te guste Tuve como regalos Si quieres para YouTube Concretame Ole, ole, ole Grande, grande Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Verdad? Muchas gracias ¿Cartoncito? ¿Instrucciones? ¿Me la pelan? Hola ¿Es todo esto? ¿El foco? No me co... No me jodas ¡Hala! ¡Bro! ¡Qué cojonazos! Es enorme Hijo de puta ¡Adiós! Es gigantesco Cabrón ¡Hala! Se mamaron No me cabe Ni aquí arriba ¿Eh? No me cabe Bueno, ya veré Cómo lo pongo Pero qué guapo Hijo de perra Quiero encenderlo Quiero encenderlo Quiero encender Esta mierda Ojo que se viene Lo bueno de este foco Que se puede regular Intensidad y todo Y con el stream deck Como que es del gato Pero es gigantesco Aunque en verdad mejor Porque si pusen dos focos Si pusen dos focos Si pusen dos focos El pequeño iría mejor Pero como solo es uno Usaré solo este foco Como principal Y luego uno de los que tengo por aquí Lo pondré de lado Para que le dé luz a... Para que le dé luz a la habitación Y al... Bueno Al croma Se viene, Chad Se viene Ah, ah Por aquí no es Ah, por aquí es Por aquí ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Yo soy inevitable ¡Huala, chaval! Y no está al máximo Creo yo, ¿eh? Y no está al máximo Creo yo, ¿eh? Oye, pues tremendo, ¿no? ¡Uf! Tiene de brillo muchísimo No me lo esperaba así La verdad es muy bonito, tío Es muy clean el acabado No me ha que vaga tanto, ¿eh? Yo soy El Iron Man Paredes más mayor con el foco Ahora sí soy un ser de luz A ver Eh... El palitroque Cine Pero ¿cómo lo enchufo yo al ordenador esto? O va por... Irá por... Por... Eh... Irá por... Por Bluetooth al PC Irá por Bluetooth al PC, ¿creéis? Ya no tengo ni idea, ¿eh? ¡Wow, cabrón! No, no, aún no he visto lo dicho Aún no he visto lo dicho ¡Guau, qué bastada, eh! A ver, pero... ¿Dónde estaba el cartelcito a este? Va por Bluetooth, cabrón ¡Qué guapo! Viene, me ahorro cables Cine, chaval Pensaba que iba con cable también Ah, cine, tío Cine Tengo enchufes ¿Has ido para esto? Tengo enchufes Bueno, pues muchas gracias No sé quién ha sido el... No sé quién ha sido el... El amable señor O señora Que me ha arreglado esto Pero muchas gracias, tío Luego voy a experimentar todo esto Luego voy a experimentar todo esto, la verdad Una luz Bluetooth, literal, ¿eh? Lo pondré aquí Haré pruebas mañana Entre hoy y mañana haré pruebas, la verdad A ver cómo lo hago A ver cómo lo hago Se fue el Ilazuma Eleven Curiosidad, cuerdón Si es una mala vocación ¿Cuántos cumples? 40 No, broma Cumplo 24 Cumplo 24 años Eh... ¡Pues ya está! Faltan... Faltan... Tres regalos Pero... Ya llegarán Cuando vayan... Cuando vayan llegando Ya los iré abriendo, ¿vale, chavales? Cuando vayan llegando Los iré abriendo Es que nunca lo sabréis Si son 24, 33 o 40 No lo sabéis 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 Eh... Oye, pues God, la verdad, eh, God Me ha gustado mucho, tío Y aún faltan tres que me lleguen Ja, 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 ja Ja, 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 ja Eh... ¿Qué nos queda por hacer? Es un poco tarde Igual debería haber hecho ya casi, casi, eh Igual debería haber... Re... No lo sabéis... No lo sabéis... No lo sabéis... No lo sabéis... Gracias por ver el video.